¡Pero cómo están! Y bueno pues ya mañana es 15, ya mañana es viernes 15 de septiembre Para la gente que nos ve desde otros países, desde el otro lado del mundo Bueno, mañana festejamos los mexicanos el día de la independencia Y regularmente lo que hacemos para festejar pues es hacer una comilona Todo el mundo hace de comer algo típico mexicano Y las familias se unen y se reúnen para festejar Es por eso que este año pues les hice video de mole, de pozole rojo Y hoy no va a ser la excepción de hacer un platillo mexicano Nada más que hoy vamos a hacer un postre, un postrecín Hoy vamos a hacer muéganos La receta de los muéganos que vamos a hacer hoy es una receta poblana Le mando un beso a la gente de Puebla Estos son muéganos porque hay otra receta de chiapas que se llama nuégados Los muéganos son algo más o menos parecido a los muéganos Son dos recetas más o menos parecidas pero son dos cosas diferentes Entonces hoy vamos a hacer muéganos y quizás en otra ocasión haremos los muéganos Lo que sí les puedo asegurar es que los muéganos y los muéganos son dos postres mexicanos deliciosos Así que un saludo para Puebla y para Chiapas Y vámonos con estos muéganos Y bueno pues para hacer nuestros muéganos La primera parte de la receta consiste en hacer una masa Para hacer nuestra masa vamos a necesitar una y dos tazas de harina Específicamente estoy utilizando harina de trigo A esta harina de trigo le voy a agregar polvo para hornear La famosa marca Royal Pero también hay otras marcas, la que sea De polvo para hornear Yo aquí tengo una cucharada cafetera Le vamos a poner media cucharada cafetera Por acá tenemos la famosa levadura Esta es levadura seca instantánea Si están en Estados Unidos la van a encontrar como Dry Instant Yeast O nada más la van a encontrar como Yeast De esta levadura le vamos a poner una cucharada bien servida Una buena cucharadota Yo la tengo a granel Probablemente ustedes la encuentren en sobres Entonces si la encuentran en sobres Estamos utilizando 15 gramos de levadura seca instantánea Entonces van a encontrar sobres que pesan 15 gramitos O sobres que pesan 22 gramitos No pasa nada si le ponen 22 gramos No se preocupen Por acá tenemos azúcar De azúcar le vamos a poner una y dos cucharadas de azúcar O sea el doble de la cucharada de levadura Ya que tenemos los polvos los vamos a revolver Y ahora viene lo húmedo Por acá tenemos una taza de agua Nada más que yo les recomiendo que el agua que le vayan a poner esté tibia Si se la ponen fría no va a emulsionar la levadura Entonces yo les recomiendo que esté tibiecita para que la levadura empiece a actuar Entonces ahí va una taza de agua Y fíjense que chistoso Por acá tenemos una cucharada de vinagre Yo estoy utilizando vinagre de manzana Le pueden poner vinagre blanco o de manzana El que ustedes quieran De esto le vamos a poner una cucharada Ahí se la vamos a poner Si no les gusta el sabor del vinagre No se preocupen esto no va a saber a vinagre Y ya por último le voy a poner una cucharadita de aceite vegetal Ahí está Bueno pues ahora sí vamos a proceder a convertir esta mezcla en una masa Vamos a revolver Y en este punto que la masa ya está revuelta Aquí vamos a intentar ponerle un poquito más de harina Nada más para que la masa tome forma Queremos una masa que se pueda agarrar Yo aquí tengo una taza de harina Mira le estoy poniendo si acaso Media taza más Yo creo que es mucho, es suficiente Entonces el chiste es que se mezcle todo con todo Y nos quede una masita Una bolita Yo nada más le agregué media tacita más de harina Y entonces ahora sí ya esto se puede agarrar Entonces esta masita nos la vamos a llevar a la mesa de trabajo Le voy a poner harina nada más aquí Si sienten que le falta un poquito más de harina Pónganle Yo le voy a poner un poquito más de harina Nada más para que se me despeguen las manos Así mira luego luego empieza a tomar la forma Ya es una pelotita Y entre que le pones harina a la masa y harina a la mesa de trabajo Mira yo de una taza de harina extra me quedó esto Entonces ahí es cosa de irle midiendo Puede ser que se lleven la tercera taza O puede ser que nada más se lleven media Pero el chiste es que vamos a formar una pelotita Se siente suavecita Y mira ya después de un ratito de estar amasando la masa Ya nos queda formada esta pelotita Las manos pues quedan limpias Yo por ejemplo la siento ya se despega Pero más o menos se siente Mira chiclosona Si la empiezan a sentir chiclosona sin miedo Agreguenle un poquito más de harina El chiste es que nos quede una bolita redondita Es algo que al momento de agarrarla hasta se disfruta Y bueno es que a mi me fascina hacer masas Entonces mira Nos va a quedar esta bolita Ahí está Mira nada más como nos queda esta bolita redondita Es bonita al tacto La masa les va a dar el olor del vinagre Pero no se me preocupen No les va a saber a vinagre Entonces ya tenemos la bolita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un cuenco, un platito donde quepa la masa A mi me gusta ponerle al cuenco un fondo de aceite Para que no se nos vaya a pegar la masa Ponemos aquí nuestra masa Luego vamos a ponerle un poquito de aceite a la masa encima Para que no se nos vaya a hacer una costra Y luego vamos a tapar nuestra masa con plástico autoadherible Con papel filme O lo pueden tapar incluso con una toallita limpia Y vamos a dejar reposar nuestra masa hasta que crezca Lo recomendable es que dejen esta masa en un lugar calientito Porque el calor es lo que lo va a ayudar a crecer Entonces pónganla al rayo del sol Cerca de la estufa Cerca de un horno que esté prendido Aprovechen sus olas de calor Y bueno pues que creen que ya pasó una hora más o menos Una hora y media El chiste es que hagan su masa y ahí la dejen Ya mi masa ya creció Nada más les quería enseñar que yo aquí tengo estas hornillas prendidas Y siempre pongo la masa en medio y así crece Entonces ya la masa ya está Bueno pues vamos a tomar nuestra masa Le vamos a quitar el plástico La masa ya creció ¿Qué vamos a hacer con esta masa? Pues primero la vamos a ponchar La vamos a sacar de aquí Voy a poner un poquito de harina Para poder trabajar la masa La masuki Si ven que su masa necesita harina Si la sienten pegostiosa es normal Y si le quieren poner tantita harina Para que la puedan manejar con toda confianza No va a pasar nada Y entonces entre que amasamos la masa Y entre que le pusimos más harina Para que tomara la forma bien Nos tiene que quedar una bola firme No super dura Es una bolita firme Que esté enharinada Se va a ver casi casi igual A cuando la hicimos Se ve así firme Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno vamos a tomar una parte de la masa Y esta masita la vamos a extender Ya de aquí ya es como que la parte más divertida Ya lo más laborioso que fue hacer la masa Ya lo hicimos A partir de aquí viene lo más divertido Vamos a extender esta masita Bueno pues ahí está nuestra tortilla extendida ¿Cuánto va a ser de grosor? Pues yo creo que han de ser Como dos milímetros de grosor Normal No la vayan a extender exageradamente delgada Normalito Algo normalito que se agarre facilito ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un cuchillo De preferencia el cuchillo tiene que ser lisito No me vayan a ocupar un cuchillo Que es así de sierra Porque no les va a salir bonito Entonces un cuchillo lisito Si no tuvieran cuchillo Con un cortador de pizza también les sirve ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a cortar tiras De más o menos Pues que será Un centímetro de ancho Ay esta me quedó súper gorda por no ver Va a ser algo más o menos de un centímetro de ancho O menos de un centímetro de ancho Y así nos vamos a poner a rayar Nuestra tortilla Lo más derechito que se pueda Híjole aquí me quedó súper chueco No te pases Yo lo voy a hacer Voy a empezar mejor de este lado Ay que horror Bueno pues ahí está rayada ya nuestra tortilla Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado Yo siento que con el cortador de pizza Es más fácil Aunque no te pases Si me estoy yendo súper chueca Pero vamos a tratar de hacerlo Lo más Lo más parejito que se pueda Lo que queremos es sacar estos cuadros Son unos cuadros Mira mi dedo más o menos Es como del tamaño de una yema de dedo Obviamente Si alguien está un poquito Pasadito de nopales Pues va a estar un poquito más grande ¿Verdad? Pues más o menos es como de un centímetro Por un centímetro y medio ¿Qué pasa si se les pone chueco? Pues la verdad es que no va a pasar nada Lo ideal es que nos queden los cuadrados Lo más perfecto que se pueda O rectángulos Lo más definidos que se pueda Pero bueno Pues si se les va chueca De repente una línea No hay mayor problema Así nos vamos a ir con todo Híjole Y bueno Pues finalmente nos quedan estos cuadros Todos derechuecos No te pases Ven nomás esto Pero bueno No importa si se les va chueco Lo más cuadrados que los puedan hacer Ya están nuestros cuadrados ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno pues estos cuadritos Los vamos a tomar Se van a empezar a deshacer Así como tipo juego de Romy ¿Qué vamos a hacer con estos cuadros? Bueno pues estos cuadritos Así como están Los vamos a poner a freír En aceite Bien caliente Mira nomás lo que va a pasar Mira Parecen papas Parecen papas Vamos a poner aquí a freír esto ¿Qué es lo que queremos? Queremos que nuestros cuadritos Nos queden doraditos Entonces ahorita Pues ya se inflaron Esto fue gracias al vinagre Si no le ponen vinagre Pues a lo mejor Y les quedan medio gorditos Y no se inflan por dentro Y ya después de un minutito Que los dejas ahí Ya los cuadritos Ya se hicieron De color doradito Mira que bonito color Así queremos Todos nuestros cuadritos Esto es muy fácil Muy muy sencillo de hacer Entonces así nos vamos Con todo Hasta terminarnos La mezcla Obviamente que ya que están Doraditos y listos Nos vamos a poner En una coladora O los pueden poner encima De un plato con papel Algo que absorba la grasa Aunque esto pues no tiene Tanta grasa Como es puro aceite En el que está ahí Nadando no tiene tanta grasa Entonces así nos vamos A ir con todo Y bueno pues finalmente Nos van a quedar Estos cuadritos fritos Yo saqué todo esto Ya con las dos tazas De harina O sea toda la masa Ya la convertí En cuadritos Cuando me terminé La primera tortillita Hice la segunda Y nos sale Todo esto De cuadritos Que ya van a estar Fritos Te voy a pedir un favor Antes de seguir Con cualquier cosa Te voy a pedir Que pruebes uno De los cuadritos Para que veas Como a pesar De que le pusimos Vinagre No saben a vinagre Pruébalos Saben a pan Pero no tienen Ni siquiera Una mínima pizca De sabor a vinagre Entonces nada más Para que lo chequen Para que lo hagan Con confianza Bueno pues ahora Vamos a hacer La segunda parte De la receta Que es hacer La miel Para hacer la miel Vamos a tomar Una taza de agua Y la vamos a poner A calentar Y junto con esta agua Vamos a poner Una barra De piloncillo O también Conocido como Panela Yo estoy utilizando Olla de cobre Pero no es necesario Que ocupen olla de cobre Puede ser cualquier olla Yo ocupo la de cobre Porque cuando se hace El caramelo Se le sale muy fácil Ya la de lavarla Es más fácil Entonces cualquier olla Bueno pues ya pasaron Como 5 minutitos Ya se está disolviendo El piloncillo En el agua Muy importante Antes de que se disuelva Todo el piloncillo Por acá tengo Medio limón Vamos a ponerle A esta mezcla Unas gotitas De limón Esto es Para que no se nos queme Tan rápido El caramelo Y para que se haga El punto Hay uno que se le llama Como punto de bola Esto Este limón Es el que nos va a ayudar A que nuestro caramelo Haga punto de bola ¿Qué es el punto de bola? El punto de bola es Que una vez que el azúcar O el piloncillo Están hirviendo así Si nosotros tomamos Una cuenquita de agua Y ponemos un poco de caramelo Se tiene que hacer Una bola en esta agua Ahorita todavía No está en su punto de bola Está como que se disolvió Tenemos que esperar Hasta que al momento En el que esta miel Entre en contacto con el agua Forme una bolita Bueno pues ya pasaron Otros 5 minutos Y ya las burbujas Empiezan a estar Un poquito más densas Entonces vamos a comprobar Si ya está el punto de bola Aquí vamos a poner el agua Y mira como luego Luego al contacto con el agua Pues hace bolas Quiere decir Que nuestro caramelo Ya está Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más va a ser Cosa de tomar un poco De los cuadritos Que tenemos por aquí Y les vamos a ir poniendo La miel Así poquito a poquito Para que nos vayamos midiendo Por ejemplo Así Y entonces Yo lo que hago Es que voy moviendo Para que se vaya impregnando Por ejemplo aquí Se me hace que le falte Un poquito más Así Entonces mira Los vas moviendo Ya que los vas moviendo Entonces aquí viene la parte Donde lo tenemos que hacer rápido En la mano Nos vamos a poner Un poquito de aceite Para repeler El caramelo Y entonces mira Agarras una bolita Esto está calientísimo Entonces yo lo que hago Es irle soplando Conforme lo voy agarrando Solito Conforme se vaya secando Te va a ir ayudando A formar las bolitas Mira así Ahí está Le voy a soplar Ahora lo voy a empezar A pegar Así Así Le soplo Para que se seque Para que ahora sí Lo frío Los empiece a pegar Así Y mira Mira como solito Solito con el airecito Que le está dando Se empieza a pegar Mira nomás Así Ya nada más Lo voy a apretar Lo más que se pueda Para que quede ahora sí Bien Y así nos vamos a ir Con todos nuestros muéganos Mira ya quedó Al principio van a pensar Que no pega No se desesperen No vayan a decir Ay no manches No pega Así sí pega Va a parecer como que Se les cae De las manos Mira así Dicen No manches No se une No se une Pero sí Nada más es cosa De que tengan paciencia Y soplenle Y bueno Pues finalmente Ya tengo mis muéganos listos No me tardé Absolutamente Nada en hacerlos Yo creo que En hacer esto Me tardé como 5 a 10 minutos A lo mucho En lo que los estás formando Precisamente Por el riesgo De que se te De que se te hagan En el frasco En vez de hacer la forma Entonces esto de verdad No es nada tardado Ve nada más Este señor muégano Ve nada más Como quedan El color Siento yo que es un color Muy chulo El que queda Tiene una pinta Preciosa Siento yo que está Riquísimo Que se ve riquísimo ¿Cuántos muéganos Me salieron? Me salieron 13 muéganos Entonces como estos Mueganitos ya están Pues no me queda Más remedio Que probar Y entonces Imagínate que te vas A comer este muéganito Estos muéganos Los venden hasta En el crucero Así en los semáforos En México Encontramos esto Todo el tiempo Así que Sé que las personas Que están en México Ni se van a molestar De no hacer el muégano Pero sé que las personas Mexicanos Que viven en el extranjero Que seguramente Extrañan golosinas Como esta Postre como este Sé que les va a venir Súper bien Si no tuvieran Piloncillo Allá donde viven Le van a poner Una taza y media De azúcar Hasta que se les haga El caramelo Y el procedimiento Va a ser el mismo Le ponen su limón Para que les quede bien Entonces mira Mira como nos queda Este muéganito Tan típico Esto que lo abres Y es suave Es como chiclosito Como suavecito A la vez Y así como está Mira Hubo una época En mi vida En que comía Muéganos diario Porque son tan ricos El pan O sea Los cuadritos Mira más o menos Como para que te des una idea El cuadrito Por dentro Está hueco Entonces es como una Es un postre Tan rico Es difícil para mí Decirles a qué sabe Pero es como Pan acaramelado Pero el pan Pues no está suavecito Es un pan hueco Pero al mismo tiempo No está duro O sea mira La sensación que te da comer El muégano Es como de algo Es como de algo chiclosito Dulce Como algo parecido Al nougat En textura Ve nada más esto Pero al mismo tiempo Es suave Suave Y acaramelado Y mira como Todos los panecitos Todos los cuadritos Están saturados Del caramelo Bien importante Esto es muy importante Tiene que estar A punto de bola Si al momento En el que ustedes Saquen la bolita Se hace así como Súper, 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 súper Súper dura Les va a quedar esto Acaramelado duro Y a la hora de que se lo coman Va a parecer que están comiendo rocas Tiene que quedar esto Suavecito Es un caramelo Suavecito Que se despega Suave Que permite que disfrutes La textura de los cuadritos Que es suavecita Y doradita a la vez Híjole Que delicioso Son los muéganos Son deliciosos Y lo peor de todo Es que estos muéganos Son muy baratos O sea En tu caso Tienes dos tazas de harina Dios salvo la levadura Pero creo yo Que casi todos los ingredientes Los tenemos Ve nada más Este muéganito Tú que estás viviendo En el extranjero Mexicano Que vas a celebrar La independencia de México Pues cual Entonces mira Así O sea como que El caramelo Truena Pero rico Pues esto está No duro No está duro Está rico Rico Se despega fácilmente No no Está rico Yo podría comer esto diario Pura caloría Puro aire para la llanta Puedes ir Quitando cuadrito Por cuadrito Hay muchas maneras De comerse esto Cuadrito por cuadrito Acarameladito Suavecito Delicioso Ay que rico está Mira cuadrito para mi Cuadrito para mi Este cuadrito para ti Pero ahora si Ha llegado la hora Esperada La hora Fritangueada La hora Enmielada La hora Muega Ha llegado la hora De los Saludations Del amor Y el primer Y el primer Saludation del amor Es para María Fernanda Bautista Barragán Un saludo muy fuerte También para Versiones Rodrigo Para Gaps Gusana Bedoya Para Blueberry Club Y finalmente Un saludo Para Nailik Molina Porque Ella si Me mandó Un chistorrin Oye Y a todo esto ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy rockero Ay eres rockero Que padre En qué banda Tocas No O sea Yo soy rockero Pero porque Me dedico A buscar rocas Y analizarlas Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta La deliciosa Y mueganosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más